¡Suscríbete al canal! Apenas ves a una mujer y ya quieres andarla tocando ¡Sí! ¡Bájenlo! ¡Buen respeto! ¡Buen respeto! ¡Buen respeto! ¡Buen respeto! ¿Verdad que todos ustedes dieron lo que este hombre me tocó? ¡Buen respeto! ¡Bájenlo! 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 ¿Qué te pasa? ¡Oye, respeta a la chica! ¡No seas abusivo, atrevido! No fue mi intención, señorita, verdad, discúlpeme, no quería tocarla a usted, discúlpeme, por favor. ¿Por qué se puede estar ante un groso mecánico como tú? ¡Sí, oye! ¡Bájenlo! 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 Son para mi mamá. ¿Qué son para tu mamá? Las medicinas. No llevas nada. Eso es mentiroso. Bájalo, Chosuel, bájalo. No llevas nada. Eso es mentiroso. Bájalo. Son para mi mamá que está mal en el hospital. ¿Qué medicina? Mentiroso. No le creas. No me importa si no me creen. Yo vengo de mi trabajo muy cansado. Necesito llegar para entregárselo. Es que me importa. Que lo baje, que lo baje, Chosuel. Bájelo. Si no te bajas en el hospital, te voy a bajar yo misma. Que lo baje. ¿Está bien? Quiero que se baje. Todos aquí vieron cómo él me tocó. Ya cállese, vieja. No seas ridícula. Siéntese. ¿Qué te pasa? Chosuel, bájalo, por favor. Cuídalo como se escurre ese esquivazo. Ya, señorita. Mejor siéntese. Deje de estar enojada. Ay, mira, tú cállate. Sí, en primer lugar. Ni siquiera necesitaba que me defundas con tu masculinidad tóxica. Ay, tú. Te estoy mirando. Cuidadito me toques. Escúchame bien. Tú y yo somos iguales. ¿Qué piensas que porque soy mujer no me puedo defender? Y si tengo que pelearme consigo, me peleo. ¿Me escuchaste? Ay, 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 ay. No me gusta. Ay, ay, ay. Ni siquiera que no es tanto problema. Ay, perdón. Fue un accidente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me mojas? Ya que dice usted que somos iguales, no le regreso la cachetada. Porque la violencia fomenta la violencia. Y espero que el agua le despierte de su realidad. Señor, siéntese. Yo vi que fue un accidente. Gracias, joven. ¡Bravo! Ay, ya, 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 ya. Volando. Hombre, tupo. Oye, mira, si no te gusta viajar en un bus, bájate y coge un taxi. Eso nada te cuesta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Chofér, pare, por favor, déjame aquí! ¡Pare, pare, pare! ¡Bájate aquí! ¡Chofér! ¡Chofér, pare! Pare, 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 déjame aquí. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vájate! Ya bájese Usted es un chocer inservible En vez de ayudarle Pero no mire el problema que causó con los demás pasajeros Ah claro Pero seguramente usted debe meterle mano también a toda la mujer que se sube aquí en el bus Bájese por favor señorita ¡Bájese!